Hola chicos, ¿qué tal? Soy Marta Artiz y hoy vengo acompañada de mi perrita Frida. Hoy os voy a enseñar cómo conjuntar los vaqueros cropped, que son estos. Son aquellos que vienen, como el nombre lo dice, cortados por la pantorrilla. Estos especialmente son los que más me gustan, porque vienen en un formato tipo recto o pitillo. Luego tenéis los culottes, que son con el mismo corte, pero más anchos. Con estos vaqueros cropped, Vogue, me ha pedido que hiciera tres looks. Uno para ir a trabajar, dos para un plan con amigas y otro un look de noche. Así que vamos allá. Para el primer look, el look del trabajo, voy a escoger algo que no sea muy casual, como por ejemplo esta camiseta, que es un clásico marinera, pero viene con un detalle que es tendencia para esta temporada, como son las sombreras. Elegiría una blazer. Esta que es la más formal, por así decirlo. Y creo que el gris marengo va muy bien con el look de rayas. Y como zapato, queremos ir cómodas, pero a mí el look preppy de moccasín, personalmente, me parece que ya está fuera de temporada, así que optaría por un zapato un poco más arreglado, pero sigue siendo cómodo con el que tenció. Y obviamente para ir a trabajar, no me voy a poner un bolso pequeño, voy a ir con algo cómodo como este burdeos, para darle un toque diferente al look. Creo que estos colores van fenomenal, así que vamos allá. Pues este es el look que he escogido para ir a trabajar. Como veis, he escogido una blazer armada con hombrera, para darle ese toque formal al look. Y el vaquero no nos queda tan casual, como si íbamos con una camiseta normal y unas deportivas. Luego, de zapatos, he escogido los kitten heels, que son muy cómodos para caminar, coger el metro, pero tener que desplazarse, fácil para conducir, por cierto. Y que visualmente alargan la pierna, ya que el vaquero cropped, como veis, deja el descubierto el tobillo y de esta manera parece que tengamos la pierna muy larga. Así que este sería mi look perfecto para ir a trabajar. En el bolso me cabe absolutamente todo. Portátil, tablet, libretas, de todo. Espero que os haya gustado este look para ir a trabajar. Ahora vamos a ver un look para un plan con amigas. Vamos a dejar el bolso de trabajo. Y elegiría sí o sí algo para ir cómoda, con lo cual 100% escogería las deportivas, o sea, si acaso tenemos que hacer la ruta del pincho. Luego, no quiero ir tan formal como con una camisa, con lo cual creo que la mejor opción es un total look denim. Y para ir cómoda, creo que este bolso, que no es ni de noche ni de día, es como un bolso todoterreno, sería el elegido. Así que, vamos allá. Y este es mi look para un plan con amigas. Como veis, este look es totalmente deportivo. Para un plan con amigas, conjuntaría el pantalón crop con unas deportivas, un calcetín bonito porque ya que queda a la vista, y una camisa vaquera. Me encanta el total look denim. O sea, es algo que me vuelve loca. Le añadiría este bolso, que es todoterreno, y un jersey por si refresca, de una manera preppy o bien a la cintura, para marcar cintura. Como veréis, hemos cambiado totalmente de registro de este look totalmente deportivo, al anterior, al look de trabajo, que era mucho más formal. Para el siguiente look, para el look de noche, voy a escoger algo muchísimo más formal. Así que, vamos a dejar el bolso. Creo que voy a optar por una camisa oversize o tipo masculina. Con un zapato de tacón, evidentemente. No sé si uno de color o uno tipo ochentero. De estos, con la camisa masculina, un bolso de noche, y el tuit. Y este es el look de noche que he escogido. Como veis, cambiamos totalmente el registro de este pantalón, gracias al tacón con pulser al tobillo, y la chaqueta de tuit. Lo convertimos en un look totalmente de noche, solo con añadirle dos prendas. Luego, el bolsito es acorde al look, así que, este sería mi look escogido para la noche. Como veis, todos estos looks son aptos para cualquier situación. Este crop es maravilloso. Puedes ir a trabajar, plan con amigas, o como voy ahora, con un plan de noche. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de suscribiros. Gracias. Gracias.